Hoy se muestran las abuelas, dentro de lo malo resultado, dentro de lo triste, y estamos por el resultado, pero bueno, es parte del juego, yo creo que en esto hay que afrontar todo lo que viene y hay que prepararnos para lo que sigue, porque seguramente dentro de todo el dolor de lo que pasó hoy, hay que darle vuelta a la hoja y encarar, ya tenemos el día jueves el compromiso por la Copa Centroamericana. Buenas noches, profesor Mimbo, para ese por, primero que nada, feliz cumpleaños, y vimos un poquito de malestar con el arbitraje de esta noche, ¿qué le pareció hoy también, dentro de todo esto malo, considera que realmente esta pérdida le cae bien a Motagua para seguir mejorando con lo que viene de la Liga Centroamericana y seguir en la Liga Nacional? Mira, seguramente que el arbitraje no vamos a tratar de hablar, porque tildar siempre, porque siempre nos afecta en algo o nos beneficia en algo, entonces, ahí seguramente ustedes que son las personas que están un poco más frías pueden opinar y ver eso. En circunstancias así. Mira, yo creo que cualquier resultado indudablemente siempre oculta cierta situación que muchas veces uno puede no estar haciendo las cosas de la mejor manera y se dan resultados buenos, o a la vez que estás haciendo cosas muy buenas y los resultados son malos. Yo creo que perder no está en el argumento de ningún técnico de ningún equipo, porque indudablemente uno trata de, bueno, ir sacando resultados, que el equipo se vaya fortaleciendo, que el equipo vaya cada día mostrando algo mejor en relación a lo que queremos, y en esa línea, pues, buscamos trabajar. Hoy seguramente esas dos atinaciones de ellos, en cuestión de los dos goles de Arboleda, nos ponen una losa muy pesada. Igual el equipo, pues, tratamos de buscar cierta línea, cambiarla, pero al final no dio resultado. También creo que hay un rival que juega, que hizo un gran juego en relación a lo que ellos querían, y en ese punto, pues, nos vamos muy tristes, porque seguramente teníamos una expectativa diferente, y creíamos, por lo que veníamos trabajando y lo que pensábamos, que el partido podía darse de una manera mejor.